Hoy voy a hablar de Richard Avedon. Richard Avedon nació en el año 1923 y murió en el año 2004. Fue un famoso fotógrafo estadounidense conocido por su estilo único y su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos en sus imágenes. Nació en Nueva York, comenzó su carrera como fotógrafo de moda en la década de 1940 y más tarde se convirtió en uno de los fotógrafos más influyentes de su tiempo. Avedon es conocido por su trabajo en revistas de moda y publicaciones comerciales, así como por su obra artística que abarca retratos, paisajes y reportaje. Su legado incluye más de 200 exhibiciones individuales y varios libros de fotografías. Avedon se conocía porque él tenía un enfoque singular en la fotografía de moda, abogando por un estilo más minimalista y austero que se alejaba de los estilos de moda tradicionales. En esta foto se puede ver cómo él era. Richard Avedon tenía pensamientos muy, se podrían decir, experimentales y cosas que en su tiempo no se hacían, por lo tanto era un fotógrafo muy experimental y muy revolucionario para su época. En lugar de utilizar fondos elaborados y accesorios excesivos, Avedon optaba por un enfoque más simple y elegante, dejando que la modelo y la ropa hablaran por sí solas. Este enfoque se hizo evidente en su serie de portadas para Harper's Bazaar, en las que retrató a modelos renombrando en un estilo mínimo y sofisticado. Aquí puede ver cómo le tomó una foto a Paul McCartney y Paul McCartney fue uno de muchos, de muchos famosos que él le tomó foto a. Además de su trabajo en la moda, Avedon también destacó por sus retratos de personajes públicos. Conocido por su estilo de retrato minimalista, Avedon retrató a celebridades, como podemos ver aquí, a Paul McCartney, Políticos, que más tarde vamos a ver a John F. Kennedy, y personalidades influyentes en una forma que revelaba su verdadera naturaleza. Estos retratos contaban con gente como Marilyn Monroe, que aquí podemos ver, a Jacqueline Kennedy y Andy Warhol, y capturan su espíritu y personalidad de manera única y conmovedora. Eran fotos que en su tiempo no parecían muy normales, ya que él experimentaba mucho y fue muy revolucionario para la fotografía. En esta foto, en la foto pasada, se podía ver a una señora cómo le estaban tratando de sacar un ojo o algo por el estilo. Eso es una foto que normalmente no se hubiese tomado en ese tiempo, pero Richard Avedon tuvo la valentía de salir y tomar fotos por ese estilo. Él revolucionó las fotos y el arte no sólo de tomar una buena foto, sino el arte de la fotografía y el significado que cada foto puede tener. Avedon también fue un defensor freviente de la fotografía en blanco y negro, creyendo que las imágenes en blanco y negro eran más dramáticas y poderosas que las imágenes en color. Este enfoque se hizo evidente en su serie de retratos de inmigrantes, en los que retrató a inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos en un estilo que capturaba su esperanza, miedo y sueños. En bastantes fotos se puede ver cómo Richard Avedon se enfocaba principalmente en retratos, ya que ese era su enfoque principal. En esta foto podemos ver a John F. Kennedy, el expresidente de Estados Unidos, y esto es una de las muchas personas que él fotografió porque tuvo mucha influencia en su época. Aquí podemos ver a una bailarina y como comentaba anteriormente, él trataba de que sus vestidos, la ropa y todo hablaran por sí solo y fuera un trabajo más hecho por cómo la foto estaba tomada, ya que todo lo que la gente tenía puesta y cómo estaban tomadas las fotos ya contaban una historia por sí sola. En esta foto podemos ver a una señora con un perro. De vez en cuando eran fotos muy normales, como aquí también podemos ver, como eran solo una pareja feliz de verse, pero ya en la próxima foto se puede ver cómo él experimentaba mucho. En esta agarró a un señor, que no sé el nombre, pero agarró al señor y le puso muchas abejas en la cara y en el cuerpo. Y esto fue una de sus fotos más famosas que recordamos de hoy en día. Al fin y al cabo, Richard Avedon fue uno de los fotógrafos más revolucionarios de la historia, ya que cambió el significado de la fotografía y cómo podemos ver las fotos hoy en día. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya enseñado más de algún dato de Richard Avedon el día de hoy. Gracias.